En MTV, en MTV, en Cartoon Network, en... El problema que hay, ¿no? Es, sinceramente, increíble. Amotinaron a las chiquilinas la residencia, las dejaron las hermanas afuera por un problema que, bueno, que vamos a tratar en mi mesa de resolver, que es porque la puerta se cierra a las 11 de la noche y las chiquilinas exigen que se cierre a las 11 y 10. Vamos a ver, vamos a pasar a la mesa y, bueno, a ver si podemos resolver este problema, ¿no? Que la verdad que está asustando un poco a toda Latinoamérica.